Y ahora le pedimos a Javier Sánchez Reaza que nos comparta su amplia experiencia en el estudio de ciudades competitivas en el marco de la OCDE. Sí que la tengo difícil. Es tarde, tengo 15 minutos y después de la exposición de Gabriela y de Enrique va a ser muy difícil decirles algo que tenga sentido. Quiero agradecerles primero a LIMCO por la invitación a nombre del Secretario General de mi organismo, que no pudo estar aquí, que bueno, me tuvieron a mí en lugar del Secretario General, entonces es el premio menor. Muchísimas gracias y quiero felicitar también, me sumo a la felicitación de Enrique Peñalosa a todo el equipo que hizo posible este reporte, este magnífico reporte. Yo quiero empezar, seguramente muchos de ustedes hayan escuchado la fábula que después se convirtió en un poema hindú sobre el elefante y los ciegos que iban a tocar las partes del elefante. Yo creo que la competitividad es un poco una exploración del elefante por partes. En aquella fábula, bueno, un rey le pidió a varios sabios ciegos, de los cuales hablaba Enrique en la Comía, que le escribieran un elefante, entonces uno tocaba una pata y decía, bueno, pues es como un cilindro, y otro tocaba la trompa y, bueno, es más largo pero es flexible y así en diferentes partes del cuerpo del elefante. Entonces, a final de cuentas la descripción pues fue de partes y la competitividad es un sistema, es un sistema como Ricardo Carrillo en sus reportes lo enfatiza. Y en ese sentido, yo creo que el índice que propone el INCO es precisamente una visión completa, es decir, ahora tenemos la descripción del elefante. Y, bueno, yo quisiera iniciar platicándoles un poquito lo que hacemos en desarrollo urbano desde hace más o menos 10 años en la OCDE. Hemos hecho reportes a nivel metropolitano en diferentes ciudades de la organización, incluida la Ciudad de México, pero en particular ciudades europeas y asiáticas. Estocolmo es una de ellas, Seúl, Milán, Madrid y algunas otras, y un par de reportes horizontales que hemos llevado a cabo sobre ciudades competitivas que mencionaron en la presentación. Y uno es sobre ligando las ciudades competitivas al cambio climático y cómo las políticas a nivel local pueden, a través, por ejemplo, de la densificación, de lo que hablaba Enrique, disminuir esa elección que tiene muchas veces la política pública de favorecer el crecimiento económico o de favorecer el respeto al medio ambiente. Y nosotros planteamos que a nivel local es donde se ve la complementariedad de estas políticas. A través de este trabajo hemos observado que está cambiando las políticas públicas a nivel regional y urbano de un paradigma que tenía objetivos compensatorios, es decir, tratar de favorecer a las regiones más rezagadas a aprovechar el potencial de todas las regiones estén rezagadas o no, es decir, un fortalecimiento a la competitividad. Luego, de unidades administrativas, es decir, el municipio en particular, áreas funcionales en donde se tenga que favorecer una cierta coordinación intermunicipal. Estrategias de, en lugar de ir a lo sectorial, la infraestructura, la telecomunicación, etc., a proyectos integrales para el desarrollo. Luego, también pasar del subsidio y transferencias que se hacen en muchos casos a una mezcla de provisión de capital, lo que se llama soft y hard, la infraestructura y el capital humano. Entonces, y que son políticas que vienen de arriba del gobierno central hacia las comunidades y el nuevo paradigma que viene a ser más de abajo de los municipios, hacia arriba. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que ha sucedido con estos objetivos, con estos paradigmas? Estas son las diferentes regiones en la OCDE, no quiero aburrirlos, yo sé que es tarde, ya no tenemos tiempo, como decía Enrique, yo les quiero llamar la atención, a ver si funciona, bueno, no funciona, la parte que está más pegada al origen, es decir, la parte izquierda de la gráfica, muestra las regiones menos ricas de la OCDE, que parece que empiezan a seguir una tendencia hacia la divergencia, es decir, que las regiones de ese grupo, relativamente más ricas, se vuelven más ricas y las pobres empiezan a quedar más pobres. Mientras que el segundo grupo, el grupo de las regiones más ricas de la OCDE, son regiones en las que el crecimiento está en aquellas que están más rezagadas. Es decir, hay una tendencia, siguiente, por favor, una tendencia mixta en diferentes países. No se puede decir que exista convergencia en todos los países, la existe, por ejemplo, en el caso que yo les muestro ahí de Holanda, tan referido por el alcalde, pero hay otros países, por ejemplo, en la Europa del Este, en donde hay un incremento en las disparidades. Y luego países en donde sube y baja, uno de ellos es México, pero ahí les muestro el de los Estados Unidos. Adelante, por favor. Luego tomo aquí parte de un reporte que todavía no sale, que todavía no se publica, que muestra la distribución de los famosísimos fondos estructurales de la Unión Europea, a través de, desde 1987 hasta 2006, son estas distribuciones. Y lo que vemos son, digamos que una tendencia hacia la convergencia. Las regiones rezagadas, que son las más pegadas hacia la izquierda, son las que reciben mayores ingresos, mientras que las regiones más ricas reciben menos distribuciones. Adelante. 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 Adelante.